para incorporarlos a la discusión. Entonces, comenzar por ahí, quizás. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Yo diría que Karina, tome la palabra, que es la experta, la experta, de la que todas hemos estudiado. Bueno, muchas gracias, expertas. No hay en estos temas, sino simplemente quienes nos dedicamos a impulsar un poquito la discusión y el trabajo en torno a los temas. A ver, yo les voy a compartir, porque esto es un conversatorio, cómo definimos aquí, con mi equipo de trabajo, la cuestión de cuidados y principalmente también cómo esa definición fue la que orientó un poco la política pública de cuidados del Uruguay, entendiendo que el cuidado es un concepto primero en construcción y segundo, y por suerte, en discusión. Es decir, no hay definiciones únicas, ¿verdad? Decía que esta definición que voy a compartir, en realidad, a nosotros nos inspiró desde dos propósitos. El primero, y el principal, creo, para el conversatorio de hoy, era tener una definición de cuidados que pudiera ser abordable desde la política pública. Es decir, una definición de cuidados que sirviera para trabajar a nivel de la política pública. Y después también, por supuesto, a nivel de lo que es el trabajo de investigación. ¿Qué entendemos entonces por cuidado? Algo tan sencillo como la acción de ayudar a un niño, una niña, o a una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana. Es decir, en todas las actividades y quehaceres necesarios para nuestro bienestar en la vida cotidiana. Esas actividades que todos y todas necesitamos en el día a día. Y que, por supuesto, tiene muchas características, ¿verdad? Que las voy a resumir en un minuto. En primer lugar, una dimensión que es material y que implica un trabajo. Todas quienes hemos cuidado a alguien, sabemos que cuidar a alguien implica una serie de actividades, ¿verdad? Alimentar, bañar, atender necesidades de distinto tipo, que es un trabajo. Pero también tiene una dimensión económica. Básicamente, la definición de cuidados que estamos trabajando, que tiene el propósito de ser una definición útil a la política pública, es, bueno, el cuidado como la acción de ayudar a un niño, una niña, o una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana. Y que tiene, por lo menos, tres grandes dimensiones. Una vinculada a lo material, vinculada al trabajo o las actividades de cuidado. Una segunda, económica, vinculada al costo del cuidado, sea el costo directo, los insumos, etcétera, o el costo que implica muchas veces dejar de hacer otras cosas, por ejemplo, participar del mercado de trabajo para cuidar a alguien. Y en tercer lugar, una dimensión más de tipo afectiva, emotiva, sentimental, ¿verdad? En términos de, justamente, el factor psicológico que se pone en juego en la cuestión del cuidado. Además decir que esta definición, digamos, se puede dar de dos grandes maneras, de manera paga o de manera no paga, en dos grandes ámbitos, lo estoy simplificando en honor al tiempo, dentro o fuera de la familia, y por último, decir que, básicamente, la cuestión del cuidado, además de que es un concepto en discusión y en construcción, es esencialmente un concepto relacional, es decir, que siempre implica una relación de mucha proximidad entre quien cuida y quien es cuidado. Y que en América Latina y el Caribe, el cuidado es una actividad femenina. Quienes cuidan dentro y fuera de los hogares, de manera paga y de manera no paga, somos las mujeres. Tanto a los niños, a las niñas, a los dependientes, a los discapacitados. Y que es un elemento esencialmente político, en la medida que, desde mi punto de vista, es el nudo crítico de las desigualdades de género hoy en nuestra región. Y es uno de los componentes centrales del bienestar social. No podemos pensar políticas de protección y bienestar social sin incorporar esta cuestión del cuidado. Por supuesto, puedo con gusto extenderme más en cualquier punto, pero trate de ser breve en honor al tiempo y los inconvenientes que hemos tenido. Perfecto, muchas gracias, Karina. No sé si Miosotis o Rosa quieren abordar esta parte antes de pasar a los demás temas que queremos abordar hoy. Sí, no, yo tal vez iba a decir, sobre todo, cómo vinculamos estos tres ámbitos que decía Karina y desde la parte que a mí me corresponde en el tema de las estadísticas, que es muy importante entonces contabilizar, ¿no? Esa carga material, esa carga económica, esa carga afectiva, emotiva, sentimental, que es a tres dimensiones de los cuidados y que para ello, pues, las encuestas de uso del tiempo es uno de los instrumentos que a nivel de, sobre todo, de la CIA CEPAL, de la Comisión Económica de Estadísticas de América Latina y con otras entidades como las mujeres y tal, se han estado tratando de impulsar para poder tener, de alguna manera, información que nos permita, pues, cuantificar esa carga de cuidados que se genera para la mujer y cuál es el impacto que tiene entonces en el Producto Interno Bruto de nuestras economías. Sí, quizás, Ati, nos pueda ayudar un poco a entender, por ejemplo, esa valoración del trabajo no doméstico, digo, del trabajo doméstico no remunerado en el país, su implicación en la economía, su impacto de repente en el Producto Interno Bruto, con algunas estadísticas interesantes, con algunos datos interesantes. Sí, uno de los temas que son muy importantes, como señalaba Mio Sotis, es que el cuidado, precisamente por la conformación de nuestras sociedades patriarcales, no ha sido suficientemente abordado desde las ciencias sociales. Por ejemplo, la economía, durante toda su historia casi, ha invisibilizado el cuidado precisamente por planteando, por no tener un valor monetario, y por lo tanto, o no querer contabilizarlo aparte con un valor monetario. O sea, la falta de valorización que ha tenido todo el trabajo femenino y el vínculo que se hace de todo el sistema de cuidado hacia lo privado, un tema que se resuelve privadamente y que resuelven las mujeres en lo privado, ha hecho que la economía invisibilice absolutamente, y desde mi punto de vista, toda la teoría de economía feminista ha cuestionado fuertemente esto dentro de la economía, se ha venido planteando la necesidad de visibilizarlo y contabilizarlo, porque no hay forma de que la economía funcione sin el cuidado, sea este remunerado y tenga un valor monetario, o sea este no remunerado. Y por lo tanto, hay una deuda histórica de la economía, por ejemplo, como ciencia, con respecto a los temas del cuidado que se está intentando revertir. Algunos países de América Latina ya han empezado, por ejemplo, a contabilizar en sus cuentas nacionales el peso que tiene el cuidado y a incorporarlo, por lo tanto, como un valor dentro del PIB. En República Dominicana todavía no lo hemos hecho y es algo que deberíamos empujar, porque tiene un valor muy importante, no solo para visibilizar su importancia, sino también porque solo así se diseñan políticas públicas adecuadas. Yo recuerdo, hace muchos años asistí a una charla en la que Rebeca Greenspan, como economista, planteaba y me golpeó. Era la primera vez que lo escuchaba, o sea, a mí nunca me lo habían enseñado en la universidad. Y entonces ella cuestionó las bases del fundamento microeconómico, de muchas de la teoría económica que nos enseñan, para que tengan un ejemplo más allá de las personas que sean especialistas o no. Siempre en economía te hacen elegir, o sea, uno elige y hay unas tablas que una persona debe elegir entre el tiempo que dedica a trabajar remuneradamente y el tiempo que dedica al ocio. Y el punto de intercambio es el salario. Tú decides, cuanto más me paguen, bueno, pues más tiempo yo dedicaría a trabajar. Y así te explican la teoría microeconómica. Y Rebeca planteaba, Rebeca planteaba, ¿cómo es? O sea, esta tabla no incorpora a las mujeres. Es decir, las mujeres no elegimos entre trabajo doméstico, entre trabajo remunerado y ocio. O sea, en el medio dedicamos un volumen ingente de horas a cuidar, que es también un trabajo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el cuestionamiento. En términos de, solo un aporte, digamos, mucho más específico, esto está tan infravalorado que, por ejemplo, no sé si, en República Dominicana, por ejemplo, el trabajo doméstico remunerado, es decir, el que se paga, las trabajadoras domésticas, este sector genera más de 240.000 empleos al año. Para que entendamos, porque yo sé que esta cifra suena como que uno no sabe, no tiene si es mucho o es poco, las zonas francas generan al año 140.000 empleos en República Dominicana. Díganme qué sector de los dos recibe más atención de las políticas públicas, ¿no? Y más reconocimiento como un actor generador de empleo y, por lo tanto, de riqueza, ¿no? Las zonas francas llevamos años empujándolas, diseñando políticas para que generaran empleo, mientras que el sector doméstico genera más de 100.000 empleos por encima de las zonas francas. Todavía, por ejemplo, ni siquiera hemos conseguido poner en marcha el convenio 189 para darle derechos laborales a las trabajadoras a las trabajadoras domésticas, ¿no? Y es un sector que genera mucho empleo, que no debe ser visto como un sector débil, sino un sector central en la reactivación económica también, ¿no? Es, por lo tanto, no es un tema casual que se invisibilice cuando yo te estoy dando cifras que muestran que es un sector importantísimo y piensen que ese sector es solo aquel que se paga, ¿no? Es un sector muchísimo más grande si contamos todo el trabajo que se hace no remunerado y que fundamentalmente es hecho por las mujeres. Y esa es la realidad de las mujeres en República Dominicana y en la región. En tiempos, en tiempos, vamos a llamarle no pandémicos. En tiempos pandémicos, por ejemplo, con el tema de la COVID-19, ¿cómo ha impactado, por ejemplo, esa situación de la pandemia y las implicaciones de salud, las implicaciones económicas que ha tenido la pandemia a esa agenda de cuidados de las mujeres? Quizás pudiéramos comenzar de repente con una mirada más o menos regional que nos pueda brindar Karina y luego entonces pasar al tema más del país. Ahí, me permitieron desmutearme. A ver, la pandemia lo que ha hecho es agravar todas estas situaciones, es decir, el punto de partida que teníamos antes de la pandemia, que como bien decían tanto Ati como Miosotis, las encuestas de uso del tiempo han sido fundamentales para ver esto, ¿verdad? Me animo a decir más, en el caso de Uruguay, que es el único país que ha desarrollado un sistema nacional de cuidados, hubo un antes y un después de tener la información de uso del tiempo porque permitió mostrar y argumentar de otra forma en torno a estas desigualdades. Con esas encuestas, bueno, conocemos bien que, por ejemplo, las mujeres destinamos dos tercios de nuestro tiempo a todo lo que es no remunerado, trabajo no remunerado, mientras los varones destinan solamente un tercio, que las mujeres, estoy dando algunos ejemplos nada más, ¿verdad? En promedio en América Latina y el Caribe destinan 40 horas a la semana al cuidado de los hijos pequeños, y eso recuerden, 40 horas a la semana es algo así como una jornada laboral completa de acuerdo a la definición de la OIT. Bueno, y muchos otros datos que no hacen a la pregunta que formulaba Mariel, pero sí a decir, bueno, esta situación existía antes de la pandemia y ahora lo que hizo fue agravarse. ¿Agravarse por qué? Bueno, por dos o tres razones bastante fáciles de visibilizar. La primera es que en todos nuestros países con distintas formas de nombrarlo, de llamarlo, pero en algún momento nos llamaron a confinarnos, cuarentenarnos o quedarnos en casa. Distintas formas como lo nombraron en América Latina y el Caribe. Y eso implica casi que volver a la etapa preindustrial, en una etapa que no es preindustrial, ¿verdad? En el sentido de que coexiste lo productivo y lo reproductivo bajo el mismo techo en el mismo espacio en los hogares. Y eso implica que todo lo que podía estar como organización del cuidado antes de esos confinamientos se desarmó porque se cerraron los centros de cuidado infantil, se cerraron las escuelas, los distintos apoyos o arreglos informales que se podían tener, la vecina, la abuela, siempre mujeres además, ¿verdad? Para sostener el cuidado desaparecieron de un día para el otro y eso incrementó notablemente las tareas de cuidado y a eso hay que agregarle además el tema de la preservación o la mayor necesidad de medidas de higiene y medidas sanitarias en los hogares para preservar la salud, ¿sí? Y además sumarle ya en una etapa también del inicio de la pandemia pero que en muchos países sigue vigente aún la teleeducación, es decir, los escolares, los liceales que no van a los establecimientos educativos y sobre todo en el caso de las escuelas, bueno, las mujeres en las casas cumpliendo funciones ya no solo de madres sino de maestras apoyando toda la actividad escolar. Eso multiplicó muchísimo la carga de cuidados y con excepciones pero en la mayoría de nuestros países las políticas que se tomaron para el apoyo en la situación de pandemia fueron bastante ciegas desde el punto de vista de género y muy ciegas desde el punto de vista de cuidado porque no se contempló esta dimensión en ninguna prácticamente de las medidas que se tomaron. No les mencioné pero es otro elemento a tener en cuenta el famoso teletrabajo que se supone que tenemos en muchos casos todas que estar teletrabajando. Por supuesto que no necesito hacerles la pregunta porque seguro que ustedes lo vieron cómo es posible teletrabajar cuando uno tiene hijos pequeños o dependientes mayores a su cargo y no se cuenta con ningún otro tipo de apoyo. Es absolutamente imposible y ahí una vez más la lógica que primó fue la lógica del mercado la lógica de mantener determinadas actividades económicas desplazando a lo que para mí tiene que estar en el centro que es la vida y el cuidado de la vida como eje organizador de las relaciones sociales digamos en los distintos niveles. Entonces en resumen ¿qué pasó en la pandemia? La situación que teníamos antes que ya era grave que ya era crítica que ya tensionaba todos los arreglos a nivel y tanto individual como a nivel social bueno estalló ¿verdad? Estalló mucho más. El único o externalidad positiva si ustedes quieren el único elemento que podemos decir como positivo de todo esto es quien no quería ver quien no quería reconocer que los cuidados son absolutamente centrales para la sostenibilidad de la vida de la sociedad del mundo etcétera etcétera bueno no le quedó no le quedó más remedio que quitarse la venda y ver porque eso le estalló en su cara a partir de la situación de la pandemia discúlpen si abusé del tiempo yo quiero retomar yo quiero retomar tal vez un poco Karina y contar que por ejemplo aquí en la República Dominicana aunque no hemos hecho una encuesta de uso del tiempo propiamente dicha hay una si hay un pequeño módulo que se hizo en Hogar 2016 que es la encuesta de hogares que se hace desde la Oficina Nacional de Estadística y que por lo menos nos sirve de una de una línea base para un futuro donde podamos medir una encuesta de uso del tiempo como tal pero ya desde ahí se reflejaba esa carga tan fuerte que tiene para las mujeres el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidado por poner un ejemplo en promedio de horas semanales que dedica la población de 10 años y más por tipo de trabajo el remunerado tenía por ejemplo que los hombres dedican semanalmente 37 horas contra 19 de las mujeres pero que en el trabajo no remunerado las mujeres entonces tienen 31 horas dedicadas al trabajo no remunerado y los hombres 9 horas para una diferencia de casi 21 horas 22 horas entre uno y otro y con un índice comparado cuando uno ve ese tema en el índice que se llama como de paridad de género en el trabajo no remunerado República Dominicana se encuentra en el sexto país con una mayor carga para las mujeres de este índice siendo Guatemala el país con una mayor carga y el Chile con una de menor luego cuando te visualizas por ejemplo también por un tema muy importante que es la edad cuando hablamos con datos cuando hablamos con estadísticas es muy bueno ver no solamente esa diferenciación entre hombres y mujeres también hay que ver cómo se distribuye eso a lo largo del ciclo de la vida de hombres y mujeres y lo que arrojó ese pequeño módulo de trabajo no remunerado y de cuidados en República Dominicana era que existía una diferencia más alta entre el rango de edad de 25 a 45 años donde la brecha o sea esa diferencia entre lo que los hombres dedican a trabajo en la remunerada y que dedican las mujeres se vuelve mucho más ancha y es que las mujeres dedican 34.6 horas de su tiempo semanal mientras que los hombres dedican 9.6 horas cuando te vas al trabajo de cuidado porque el trabajo no remunerado se centra en esa parte material de proveer ese trabajo que a veces lo puedes contratar con una persona ¿verdad? fuera pero que el trabajo de cuidados como decía Karina implica todo este tema de costo de oportunidad y del trabajo emotivo lo que encontramos en República Dominicana era entonces todavía menos hora pero una brecha muy alta todavía entre hombres y mujeres dedicando a las mujeres 15.7 horas de su tiempo semanalmente a trabajos de cuidado y los hombres por su lado 3.1 horas y cuando lo veíamos por el tema de la edad en esa edad de 25 a 45 años que es donde se costa de oportunidad ¿verdad? que estás productivamente como mujer con mayores condiciones de salir a trabajar la diferencia entonces era de 18 horas para las mujeres y 3.8 horas para los hombres realidad también que se agrava cuando la ves que hacen las mujeres de la ciudad que hacen las mujeres del campo que hacen las mujeres según su tipo de nivel de educación y vas viendo también que por ejemplo por el tipo educativo no importa qué tan educada estés esa carga sigue siendo pesada para las mujeres en relación a los hombres y que obviamente y tal vez yo dejaría que Ati profundice un poco más por un tema que hemos visto del COVID bajo la lupa ¿verdad? pero que sobre todo en tiempos de pandemia ciertamente estas situaciones se han agravado y lo que nos están demostrando los datos es que a la hora de irse reactivando la economía las mujeres son las que menos han vuelto al mercado de trabajo por las responsabilidades familiares que tienen a su cargo Sí efectivamente o sea el la el el cuidado o sea ha habido dos efectos en términos laborales y por lo tanto de autonomía económica en las mujeres del COVID que han sido mucho más marcados que en los hombres es decir nos ha afectado de manera diferente el COVID a las hombres y a las mujeres y la razón fundamental de esta diferencia ha sido la carga del cuidado igual que por eso decía Karina antes también que una de las razones fundamentales por ejemplo de la feminización de la pobreza de la limitación que hemos tenido las mujeres en el mercado laboral remunerado es la asunción de las tareas de cuidado que nos hace muy difícil incorporarnos de igual manera nos dijeron durante muchísimos años edúquense edúquense cierren la brecha educativa entre hombres y mujeres que eso es lo que les va a abrir las puertas al mercado laboral y nos hemos educado y actualmente en República Dominicana y en promedio regional las mujeres tenemos un nivel educativo superior al que tienen los hombres pero esto no ha roto nuestra entrada desigual al mercado remunerado encontramos menos trabajo que los hombres cuando lo buscamos nos cuesta mucho más entrar a buscarlo y cuando lo encontramos cobramos menos es decir en República Dominicana las mujeres tenemos ingresos laborales inferiores a los de los hombres con la les digo cuánto que lo tengo aquí para que tengan el dato o sea el promedio de ingreso laboral de los hombres en República Dominicana son 19.933 pesos al mes alrededor de 20.000 pesos el de las mujeres es 16.500 pesos en promedio pese a que estamos más formadas que ellos entonces ¿por qué nos incorporamos de peor manera al mercado laboral? bueno por el cuidado y durante la crisis del COVID esto no ha hecho más que fortalecerse es decir la crisis del COVID ha hecho que el empleo baje para todo el mundo ¿no? ha habido una pérdida de empleos para todos para hombres y para mujeres pero la tasa de desempleo femenina ha aumentado 7.4% ¿no? puntos porcentuales perdón ha aumentado 7.4 puntos porcentuales mientras que la masculina ha aumentado 5 puntos es decir de las mujeres que salíamos a buscar empleo durante el año 2020 ha habido menos oportunidades para las mujeres que para los hombres es decir ha habido menos mujeres encontrando empleo que hombres y luego hay otro efecto que es el terrible llamado yo me molesta cada vez que lo digo el llamar inactividad ¿no? hay un término en el mercado laboral en el análisis del mercado laboral que se habla de las personas inactivas es decir personas que según que no buscan empleo activamente a eso se refieren inactivas ¿no? ¿eso qué significa? gente que no está buscando y por lo tanto no es contado como desocupado si no encuentra durante la crisis del COVID el número de personas que dejó de buscar empleo aumentó muchísimo en República Dominicana más de 400.000 más de 400.000 personas dejaron de buscar empleo durante la crisis del COVID pero cuando lo ves por género resulta que el 58% de esas personas fueron mujeres es decir 240.000 mujeres durante el año 2020 dejaron de buscar empleo cuando antes sí lo hacían ¿no? entonces cuando y estas mujeres ¿por qué dejaron de buscar empleo? es algo que nos tenemos que preguntar y cuando vas a buscar los motivos de por qué las personas dejan de buscar empleo resulta que en las mujeres el 40% de esas personas es porque está cuidando es decir porque tiene responsabilidades familiares o quehaceres del hogar es decir que inactiva no está está trabajando pero sin remuneración por decirlo de alguna manera cuando te preguntas ¿cuál es la principal razón de un hombre para no buscar empleo en República Dominicana durante el año pasado? la principal razón fue que estaba estudiando ¿no? un 33% de los hombres cuando no buscan empleo es porque están estudiando solo un 1.2% de los hombres que no buscan empleo lo hacen por estar cuidando a alguien ¿no? entonces hay que tener muy claro que las cargas del cuidado nos desplazan del mercado laboral o sea esto no quiere decir en ningún momento que quien quiera cuidar tiene el derecho a cuidar y es una labor necesaria importante y maravillosa ahora lo que no puede ser es que el que cuida o la que cuida que principalmente son mujeres pierda esa autonomía económica ¿no? ¿por qué? porque toda la sociedad necesita que haya gente que cuide entonces no podemos seguir dejando o sea que el Estado Dominicano no pusiera una sola política de cuidado en marcha durante el COVID es decir a día de hoy seguimos con las escuelas cerradas si reactivas la economía y llamas al trabajo a toda la población pero no abras las escuelas a quien que estás castigando hasta las personas que van a tener que cuidar esos niños por supuesto a los niños pero también a las personas que los deben cuidar y esto está haciendo que muchas mujeres queden desplazadas del mercado laboral o encuentro un trabajo donde me pagan muy bien y yo pueda contratar a alguien que me cuide los niños mientras yo no estoy o mejor no trabajo remuneradamente por lo tanto es un tema central abordar el cuidado y para enfrentar la pobreza femenina para reducir las desigualdades de género y para dar derechos también a las personas que cuidan bien gracias a ti hemos visto así brevemente como pasamos del escenario pre-pandemia o no pandémico y cómo se exacerbaron cómo se agravaron esas diferencias en el uso del tiempo cómo se ensanchó esa brecha entre mujeres y hombres en el uso del tiempo y en el trabajo no remunerado antes de la pandemia que ya estaban que ya eran una significativa ya era significativa la diferencia ahora para después durante y después de la pandemia del COVID entonces yo quisiera saber ya que estamos en este escenario casi casi post-pandémico por lo menos aquí en República Dominicana y retomando nuevamente las actividades económicas me imagino que también en el Uruguay están en ese proceso ¿qué experiencias de políticas de cuidado han estado quizás pensando para ese escenario post-pandémico o de repente quizás Karina nos puede comentar esa diferencia que había entre esas políticas de cuidados pre-pandemia y luego cómo se volvieron a retomar una vez se pasó o una vez ya empezamos la normalidad después del COVID listo estás ya te perfecto bueno yo creo que todavía estamos lejos del escenario post-pandemia realmente por lo menos en esta parte de América Latina la ola ya no sé cuál qué número es muy intensa y contrariamente se están digamos formulando nuevas restricciones tanto a la movilidad como a la educación y demás en estos momentos de todas formas yo creo que el abanico y entendiéndolo así como un abanico y no como una cuestión excluyente o el menú si ustedes quieren de políticas de opciones de políticas que teníamos antes de la pandemia puede ser perfectamente adaptado aplicado en las situaciones actuales y también en las situaciones de salida posibles o de búsqueda de salidas a esta crisis global allí cuando uno revisa un poco la literatura y la experiencia a nivel internacional lo que vemos son la recomendación en torno a tres grandes políticas ¿verdad? lo que son las políticas de tiempo las políticas de servicios y las políticas en torno a las prestaciones insisto de manera complementaria articulada y no excluyente no es que tengo que elegir alguna de ellas las dos que más se han aplicado en nuestra región en los países que sea a nivel nacional o a niveles subnacionales han formulado alguna política de cuidados son las de tiempos y las de servicios cuidados no confundir cuando decimos políticas de tiempo es justamente a ver para poner un ejemplo las licencias por paternidad por maternidad parentales la flexibilización de los horarios de trabajo pero ojo no confundir esto con lo que está ocurriendo ahora que mencionaba antes del teletrabajo que es otra cosa que es una cuestión impuesta y por razones sanitarias por imposibilidad de otro tipo de función laboral es traslada a la oficina a tu casa la oficina o lo que sea a esas tres a mí en realidad siempre digo así son incompletas porque nos están faltando dos que son centrales para lo que buscamos que es la transformación de las relaciones de género y de la inequidad de género y allí es por un lado las políticas culturales políticas culturales que se propongan de manera explícita la modificación de la división sexual del trabajo y de las relaciones de género o de los contratos de género como los conocemos hoy políticas que por lo tanto promuevan nuevos contenidos de la masculinidad nuevos contenidos de la paternidad de la maternidad etcétera etcétera que ustedes me dirán bueno pero eso lleva mucho tiempo claro que sí siempre los cambios de las transformaciones culturales llevan mucho tiempo pero en algún momento hay que empezar porque si no siempre el tiempo va a ser mayor y por último todas las políticas vinculadas a lo laboral y particularmente a las ocupaciones que suelen surgir cuando avanzamos en las políticas de cuidado surgen nuevas profesiones ocupaciones nuevos servicios prestar mucha atención que ese tipo de ocupaciones de profesiones sean empleos de calidad empleos decentes empleo con cobertura de seguridad social protección social etcétera etcétera para no repetir el error que cometimos en el pasado con por ejemplo las trabajadoras domésticas remuneradas que siempre fueron las peor pagas sin ningún tipo de derechos sin cobertura es decir no tenían los mismos derechos que un trabajador o trabajadora de otro sector de la economía o del mercado de trabajo entonces tener mucho cuidado allí a no repetir ni sesgos de género ni sesgos en términos de la protección y los derechos laborales en ese tipo de ocupaciones creo que por ahí sería el debate en torno a las políticas de cuidado antes de la pandemia durante y después si yo yo esta parte que comenta Karina sobre todo de ver el empleo yo quiero reflexionarlo desde el punto de vista de la composición de los hogares en la República Dominicana y como la población está cambiando y eso es como muy importante porque pensar entonces en políticas a ver nosotros nuestras políticas de cuidado vista como un sistema bueno no lo tenemos aunque hay que se camina y aquí tal vez hablará un poco de qué se está haciendo en ese tema el día de hoy pero es importante entonces ver esta composición de la población cómo están cambiando los hogares para desde hoy también poder tener políticas públicas de cuidado que vayan a impactar en tiempo luego esa forma de la composición y ahí comentar que en la República Dominicana yo mientras hablaba con los equipos de aquí de la institución sobre esta presentación quisimos ver ese índice de dependencia que tienen los hogares y cómo se comporta y en base en las proyecciones de población lo que vemos es que bueno República Dominicana hasta el momento en diferentes grupos etarios de diferentes edades desde los 0 hasta los 75 79 años que nuestra esperanza de vida se comporta de una manera tal que el mayor cúmulo de población está entre los de bebé hasta unos 49 50 años y luego de ahí la población comienza a descender pero con una visión de la proyección de aquí al año 2030 en donde las mujeres vamos siendo más que los hombres y en donde va creciendo también sobre todo las mujeres en edad mediana y donde República Dominicana se enfrenta a algo que llamamos como un bono demográfico en donde todavía tenemos una mayor cantidad de la población que está por debajo de lo que es ese tema de nuestra esperanza de vida ¿verdad? y que podemos seguir aprovechando pero con una composición que hoy en día en los hogares tienen más peso las personas que están ¿verdad? de sobre todo en menores de 15 años pero que luego de el 2000 2030 2050 lo que vamos viendo es un envejecimiento de la población y por tanto una mayor carga de los hogares se va a pronosticar se proyecta una mayor carga de la población adulta mayor a partir de los años 30 ya 50 de 2100 que es hasta donde están nuestras proyecciones de población esa va teniendo una mayor carga y lo que significa esa mayor carga sobre todo para las mujeres porque lo que vamos viendo en las diferentes pirámides poblacionales es que las mujeres adultas mayores son las que van quedando más ¿verdad? mayores de la población a medida que crece la población y cuando uno compara eso con los tipos de hogares ¿verdad? que es el hogar nuclear que es el hogar donde está por lo menos una madre un padre y los hijos ¿no? ese tipo de hogar en la República Dominicana va descendiendo a lo largo de los años y sin embargo los hogares que están los hogares extendidos donde quiere decir que aparte de el papá o la mamá o el papá solo o la mamá sola con los hijos también están personas adultas mayores ¿no? de viviendo en los hogares eso va creciendo vertiginosamente y también van creciendo los hogares de tipo unipersonal ¿verdad? donde solamente hay una persona en el hogar entonces esos son temas que hay que tenerle mucho cuidado y mucha atención porque te quiere decir que en un hogar extendido hay tanto una carga de personas menores como de adultos mayores y lo que eso significa para el tema de las políticas públicas que se tienen que revisar y que sobre todo también vamos teniendo viendo que hay una tendencia a hogares que son de dos o de tres personas ¿verdad? y en esos hogares de unas tres personas que también un poco va subiendo pues puede ser también que sea una madre con los hijos solamente ¿no? y en materia de seguridad social que las mujeres luego cuando vemos la composición de los trabajos las mujeres están más en el mercado informal en un mercado que no tiene protección social o existen pocas redes de protección social pero que no hay seguridad social como seguro médico pensión ¿verdad? que permita que estos hogares al final de cuentas puedan asumir ¿verdad? desde esa seguridad social la carga que reproduce el cuidado de otros y ni hablar de cuando los hogares tienen alguna persona con una discapacidad ¿verdad? entonces esas son cosas que hay que tener la atención en la República Dominicana a la hora de ir diseñando cómo va a ir cambiando en nuestra aprobación en base a las proyecciones que estamos realizando desde la ONE sobre el tamaño de los hogares y la composición de los mismos Sí gracias hay un tema que hemos hablado mucho de la carga laboral del trabajo no remunerado y de las cuestiones económicas pero por ejemplo hay un tema que se ha quedado un poco relegado que es la carga mental de las mujeres ligada a estas tareas de cuidado y que también se ha exacerbado con esta situación de o sea pandémica de COVID y lo que hablaba no recuerdo que era Karina hace un ratito cómo el teletrabajo implicaba que no solamente el tema estuviéramos pendiente del tema de los cuidados también pendiente del trabajo y cómo eso afecta emocional psicológicamente y a la carga mental de las mujeres todos estos elementos bien quizás también pudiéramos ahora hablar con quizás con Rosa con quien se sienta en la confianza de los retos y las oportunidades que tenemos como país para la construcción de una agenda de cuidados en República Dominicana ya 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 te habilito ahora gracias bueno solo un comentario sobre lo que planteas de la carga mental y el tema del teletrabajo que también me quedé pensando antes cuando lo comentaba Karina es también una concepción absolutamente como masculina de lo que es la productividad ¿no? de manera o sea es es impresionante cómo puede cómo se puede pensar como Estado o como empresa la posibilidad de decir no todo el mundo a su casa y vamos a mantener los mismos niveles de productividad y te van a exigir ¿no? o sea para tú ascender profesionalmente tienes que ir probando ¿no? tienes que ir ganando espacio y ir consiguiendo logros esos logros son siempre mucho más costosos para las mujeres ¿no? imagínense y esto ha sido evidente con el tema del teletrabajo es decir cómo cómo o sea andábamos todas a cualquiera a cualquiera que nos preguntes andábamos todas enloquecidas o sea era imposible ¿no? trabajando de madrugada cuando consigues que se duerman los niños entonces te pones a trabajar lo que sí que te van a pagar entonces tú de madrugada por la mañana estás muerta a la vez tienes que seguir cuidando pero a la vez te siguen llamando que tienes que resolver cosas laborales ha sido realmente una locura y además toda la organización de la sociedad y del mercado parte de esa concepción es decir para tener éxito profesional no puedes ser una persona que a la hora que hay que recoger a los niños a la escuela tú te tengas que ir ¿no? está pensado todo el éxito profesional está pensado desde un punto de vista masculino de un hombre que no cuida de un hombre que no tiene mayores responsabilidades que las laborales ¿no? entonces y eso se reproduce en las mujeres o sigues ese patrón o no triunfas ¿no? y eso es realmente excluyerte pasando al tema de las oportunidades es decir actualmente el programa del gobierno que se acaba de instaurar incluye de manera directa la necesidad de poner en marcha un sistema nacional de cuidados y en ese sentido desde el ministerio de economía planificación y desarrollo nos hemos puesto esto como una prioridad desde la dirección que yo coordino también vinculado a todo el tema de la feminización de la pobreza iniciamos un trabajo muy fuerte tanto de análisis de los impactos del COVID como de asesorar entidades públicas que trabajan los temas de pobreza y desigualdad y por lo tanto una de las líneas que claramente salía como prioritaria era apoyar esa línea gubernamental de la puesta en marcha del sistema nacional de cuidados y en ese sentido se han visto dos oportunidades de digamos empezar a cubrir esos vacíos que hablábamos tan claramente anteriormente como por ejemplo un programa como Súperate que se plantea el nuevo programa digamos que sustituiría al tradicional Progresando con Solidaridad debe necesariamente incorporar una línea de cuidado no es posible seguir impulsando la lucha contra la pobreza sin tomar en cuenta la necesidad de redistribuir colectivizar y revalorizar las tareas de cuidado y por lo tanto el nuevo programa Súperate va a incorporar un componente esencial en ese sentido que ayude prioritariamente como un programa piloto a las poblaciones más vulnerables que son las que atienden desde ProSoli y a partir de ahí ir extendiendo el piloto hacia por supuesto la conformación de un sistema universal de cuidados ya para toda la población pero esto se vio fundamental porque durante muchas durante más de una década el Estado dominicano ha mostrado cifras de reducción de pobreza monetaria pero mientras se reducía la pobreza monetaria las tasas de feminización de la pobreza seguían aumentando y eso hizo evidente la necesidad de desarrollar políticas de género simultáneas a las políticas genéricas de lucha contra la pobreza porque evidentemente no se ha conseguido enfrentar esto adecuadamente este programa piloto que se va a iniciar en Súperate parte de un inicio de la articulación es decir un sistema nacional de cuidados necesariamente tiene que tener como fortaleza la articulación porque son muchas las entidades que deben ponerse en marcha para garantizar un sistema nacional de cuidados y en ese sentido ya se han venido haciendo avances de coordinación entre ProSoli y Naipi que digamos que es el programa estrella actualmente de avance en el cuidado sobre todo centrado en niños de 0 a 5 años y Naipi Conadis y Conape que son las entidades encargadas Corina también de las personas envejecientes y de las personas con discapacidad a partir de eso estamos haciendo incluso mapas de demanda por familias para priorizar territorios donde proveer servicios donde carencias de oferta y mayor nivel de demanda en las poblaciones más vulnerables para conseguir que estas entidades prioricen la provisión de servicios en esas zonas y articular por lo menos dos municipios piloto este primer año para luego a partir de esa prueba estamos de hecho teniendo asesoría de Julio Van Gogh que fue Corina uno de los coordinadores del montaje del sistema nacional de cuidados en Uruguay para empezar con estos pilotos y poder luego ir aprendiendo mejorando y expandiendo hacia la cobertura de la población más vulnerable y por supuesto después a la nacional y en ese sentido también estamos junto con ustedes con el ministerio de la mujer conformando una mesa nacional de cuidados donde se sienten todas las partes involucradas y podamos ir avanzando en ese diseño y en esa puesta en marcha que cierre estas brechas históricas y que ponga como dice Karina la vida en el centro de las políticas públicas y no como algo colateral que ocurre silenciosamente como que como si nadie lo hiciera que es como un poco se ha venido tratando muy a menudo el cuidado desde las políticas públicas y desde los gobiernos Yo quería decir algo Mariel que justo también con el tema de la salud mental ayer nosotros inauguramos aquí en la ONE un plan de bienestar integral ¿verdad? para todo el personal con una charla sobre salud mental y teníamos a Wendy Alba psicóloga que el movimiento de mujeres también que muchas tal vez conocen y conversamos de la necesidad de comenzar a medir también todos estos temas de salud mental porque hay mucha estigmatización a raíz de la misma entonces también hay una agenda ahí que cubrir y que con el COVID ¿verdad? se lo más seguro bueno sabemos no intuimos que se ha agudizado bastante el número de las cargas depresivas para las mujeres y tal y que ameritará entonces de hacer un estudio de esta realidad de la mano de pues las entidades de salud pública también y poner esa agenda en la agenda la agenda pública ¿no? y no una agenda olvidada como siempre pasa con este tipo de temas sí bueno ya nos hemos excedido un poquito del tiempo y algunas de las ponentes nos han comentado que están un poquito restringidas con el tiempo yo quisiera quizás entonces que pudiéramos dedicarle unos minutitos más dos o tres minutos a cada ponente para que nos pueda comentar quizás dos o tres ideas principales para abordar este tema del tema de cuidados o de repente dos o tres ideas centrales para que nos que nos queden en mente como instituciones del estado o como organizaciones de la sociedad civil que podamos responder a esta situación de del tema de cuidados y del trabajo no remunerable sí mira yo podría decir porque ya como hablé de último y lo tengo y lo tengo muy claro la agenda de la ONE está en realizar la encuesta nacional de uso del tiempo no necesitamos esa encuesta no ya un módulo como tuvimos en un momento estamos ya hemos solicitado apoyo en el plano internacional a la CEPAL verdad para quien nos apoye y hay todo un grupo de trabajo dentro del marco de la conferencia de estadísticas de las Américas que está abordando lo que se llama la CAUTAL que es la clasificación para realizar este tema de encuestas de uso del tiempo y poder levantar una encuesta comparable estamos comprometidos también conjuntamente con el MEPID verdad para avanzar y el Ministerio de las Mujeres hemos hablado con la Ministra porque como decía Ati también esta agenda demanda una articulación ahí vamos a tener que también ver con las organizaciones de sociedad civil para poder entonces desarrollar esta encuesta lo más pronto posible levantar los recursos y ese es un compromiso que tenemos nosotras en este momento con la temática en la República Dominicana si Ati o Karina quieren abordar su parte final ahora si yo muy brevemente y porque si en unos minutos ya tengo que abandonarlas a ver a mí me parece que hay como algunas palabras claves para retener en todo esto y que sobre todo las planteo bueno desde la experiencia en el trabajo regional y en el trabajo aquí en Uruguay el primero es el consenso el consenso que no es fácil de lograr en ningún tema y menos en este ¿verdad? el consenso en torno a la noción del cuidado el tratar de llegar bueno ¿qué vamos a entender por cuidado? ¿qué vamos a entender por cuidado en clave de política pública? y eso implica desafíos en materia de política intersectorial y demás el consenso de la mano de además incorporar la dimensión de género en esa definición ustedes me van a decir bueno con todo lo que hablamos hoy eso es obvio sí en el punto de partida no en el punto de llegada porque como pasa muchas veces los temas que se impulsan desde la agenda feminista una vez que llegan al campo de la agenda pública y al campo de la política pública suelen perder las dimensiones de género pensemos en la violencia en el pasado ¿verdad? pensemos en tantas otras en las discusiones sobre los derechos sexuales y reproductivos que además bueno con el debate que está habiendo en este momento en República Dominicana en fin en este tema también pasan esas cosas entonces el consenso segundo no el consenso y la perspectiva de género ¿verdad? segundo yo creo que hay dos características que no deben ser a las que no se debe renunciar cuando uno trabaja en torno a políticas públicas de cuidado y que en parte pueden explicar cierto fracaso de la política aquí en Uruguay ahora que hubo un cambio ideológico en el gobierno y tiene que ver uno con concebir el cuidado como un derecho eso es irrenunciable el cuidado es un derecho es un componente del bienestar social y si es un derecho y es un componente del bienestar social y aquí viene el punto complejo es necesariamente de alcance universal no podemos renunciar a la universalidad por supuesto ustedes me dirán todo junto no se puede hay que empezar y ese fue el debate aquí también de manera focalizada sí pero sin perder el norte de la universalidad sino va a pasar como en España va a pasar como en Uruguay por poner dos ejemplos de continentes distintos en el que la universalidad queda como una gran promesa y no se concreta tercero la interdependencia entender que cuando hablamos de cuidados hablamos de interdependencia en muchos niveles ¿verdad? en muchos niveles pero que necesariamente las políticas de cuidado implican una interdependencia y por último y para reforzar lo que dijo Mio Sotis absolutamente clave todos los insumos que provienen del campo digamos en sentido amplio del conocimiento o de la investigación donde las encuestas de uso del tiempo son una pieza clave la argumentación el conocimiento y la posibilidad de impulsar este tipo de políticas por lo menos en los países que han avanzado en esa dirección tienen un antes y un después de estos instrumentos concretos como la encuesta de uso del tiempo y otros pongo el énfasis en el tiempo porque fue lo que ella planteó entonces ese sería mi mensaje final ok gracias Karina la verdad yo si si tuviera que dar como una idea final que quisiera como reforzar es el empuje por ejemplo que se le quiere dar desde el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo al sistema de cuidado como un punto central de la reactivación económica y del rediseño de nuestra sociedad post-COVID es decir debemos ver el cuidado no solo ya desde el punto de vista por supuesto del derecho de las personas a ser cuidadas o del derecho también de las personas cuidadoras a tener derechos a tener otros derechos sino también como un motor económico como un sector que puede generar empleo y que puede generar empleo de calidad y digno y que además es un empleo que garantiza los derechos de los demás entonces es como un círculo virtuoso es decir el sistema nacional de cuidados debe ser un círculo virtuoso en el que se construyan sociedades más justas donde todos y todas tengamos más derechos garantizados podamos ser más felices porque al final el cuidado digamos tiene un componente también como plantea Karina esencial para la vida que es el emocional y tener tiempo para poder desarrollar estas labores es esencial y tener personas con 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 trabajos dignos que lo ejercen es también esencial es decir el sistema nacional de cuidados amerita una recomposición de las prioridades de cualquier sociedad para que esta sea más justa en el tiempo en la armonización entre el trabajo y la vida en la y en la en la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres y en la garantía de todos y todas del derecho también a ser cuidados y este 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 círculo debe ser fundamentalmente también visto como un motor económico como les decía antes es uno de los sectores que más empleo genera en el país si conseguir si consiguiéramos dignificar ese empleo y garantizar también más empleos dedicados a este tipo de de labores también nuestros sistemas económicos se verían fortalecidos es decir entonces empujemos este círculo virtuoso y esto es parte de lo que queremos poner en el centro del debate en estos momentos en el país y que consigamos entre todos generar el consenso necesario para garantizar los recursos y las voluntades necesarias para ponerlo en marcha bueno darle las gracias nuevamente a Karina darle las gracias nuevamente a Miosotis y darle las gracias nuevamente a Ati por acompañarnos durante este durante esta hora y algunos minutos para conversar sobre un tema tan importante para la vida de las mujeres y de la sociedad en general para con miras a una sociedad como decía Ati más justa darle las gracias en nombre del Ministerio de la Mujer en nombre de la Dirección de Educación que está presente nuestra directora Gilda Lina Tatem y también de paso saludar a la Vice Ministra de la Presidencia que estuvo con nosotros Gilda Leticia que también estuvo desde las más altas instancias acompañándonos en este conversatorio pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las personas que nos se unieron a nosotras y a nosotros y que estuvieron presentes en la en el conversatorio muchísimas gracias un abrazo Karina gracias gracias Karina gracias gracias Mariel Gilda Lina bye 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 a ti gracias